¡Buenas y bienvenidos de nuevo a Chocolate Banana Bum Bum! Hoy estamos en el programa número... ¿Qué número estamos, chicos? ¡El 7! ¡Bien! ¡El 7! ¿De qué temporada? ¡Temporada 4! ¡La única! ¡La única! La única y la última que va a haber. ¡No! ¡Me lo llevas claro! ¡Para nada! ¡Para nada! Pues ya tendrás 300 capítulos, por lo menos, porque si no... Casi, casi. Vamos a ir a ellos, vamos a ir a ellos. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien? Muy bien. Bueno, agotadora. Agotadora. Perfecto. Yo vuelvo al curro y, bueno, la verdad es que volver es una putada. Es una putada. ¿Has subido de prestigio o no, Jandro? Bueno, tiene ello, tiene ello. A ver, la semana era destinada a subir de prestigio, ¿no? Sí, el primero está subido y el segundo también. Así que nada. Vamos para el tercero. Y el tercero lo tienes a puntito, ¿no, cabrón? Sí, pero el caramelo está. ¿Cómo cuántas horas dedicaste para llegar a ese prestigio? Nah, no creo. Había un poquito, un poquito. Está suficiente, ¿no? Pues nada, chicos. Dime, dime. No, 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 tira, tira. Hace la tontería. Eso, que ya estamos en el programa número 7 de la primera temporada. Y hoy, como habéis escuchado, está por aquí Jandro, está por aquí William, está por aquí también Green Day, está Alan, está Alfonso, está Macarra y tenemos un invitado especial. Tenemos a Duhopi. Buenas noches. Buenas noches, chicos y chicas. ¿Todo bien? Sí, aún un poco cansado, pero ve. Bueno, pues nada, Duhopi viene por parte de Jandro, es youtuber también, ¿no? Sí, hago tutoriales, gameplays y tal. Y bueno, poquito a poco subiendo. Pues nada, lo tenemos hoy como invitado especial aquí. Y bueno, hay varios temas que queremos sacar a la luz hoy y hemos llegado a un acuerdo entre todos de intentar no hablar de Black Ops 2, pero bueno, como habéis visto, ya hemos empezado el programa hablando de él. Ya tiene demasiada fama. Una cosa, también he traído una invitada especial que irá apareciendo por el programa. Ya la veréis. Hostia. Es decir, es una chica y ya os motiváis todos, ¿eh? Anda que… Ahora no nos damos cuenta, pero luego cuando escuchemos, yo creo que ha habido un segundo de silencio y bueno, todo el mundo supongo que pensaba cosas buenas. Bueno, si queréis la traigo ya, pero es un poco tímida, ¿eh? Sí, sí, métela. Métela ya, métela. Hola, chicos. Bueno, todo la personalidad, malo chungo, malo chungo. Esto no va bien. Bueno, pero es que la tendréis que ver porque supongo que tendrá la peluca puesta. Lo mío es pelo natural. Yo pensaba que ya estaba mal, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Creo que alguien tiene problemas graves. Sí, sí, sí. Hayos, hayos. Bueno, ¿qué novedades tenemos especiales o habéis incorporado alguna novedad en vuestros canales? ¿Alguno? ¿Habéis subido algo que no sea Black Ops 2? ¿Algo nuevo? Bueno. Yo estoy subiendo un control de series nuevas. De uno, no, 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 no. A ver. Yo mismo. De una sola serie, de una sola serie. Joder, tu hobby tiene para dar y vender, ¿eh? Tengo cinco series nuevas. Tengo la de Fast Mountain. ¿Estás escuchando, no, Omega? ¿Estás escuchando? Sí, sí, no. Estás jodiendo, estás jodiendo. Sobre todo, juegos que no son conocidos. Vamos, que no juegan a Black Ops. No, porque, a ver, yo los juegos estos los pillo en una página que venden ahí claves muy, muy baratas. Entonces, pues, también aproveché para coger Super Meat Boy y tal, ¿no? Pues, a ver, series nuevas que tengo ahora mismo. Super Meat Boy, Postmortem, Shatter, Zombies. No Zombies de Black Ops. Son zombies así pixelados, pero que está muy chulo. También el de Legendary y Velvet Assassin y alguno más, me parece. Vale, vida social tienes, ¿no? Sí. Oye, una cosa, que tenga tantas series nuevas. Bueno, ya, 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 escúchate, Omega. O sea, ¿tiene su vida social con la chama con la que ahorita habló? Él está ahí, está ahí con él. El roce es constante. Digamos que está dentro de mí, prácticamente. ¡Oh, qué! Ok, ok, voy yo, voy yo. No, bueno, ya yo terminé una serie, Lucius. Me gustó, pero no me gustó el final. Pero recomiendo el juego. La verdad que el juego tiene bastantes puzzles muy buenos. Hay que estar pendiente y atento de todo lo que te dicen en el juego, porque puedes obviar muchas cosas. Yo creo que yo me pasé algo, no sé. Además me tuve que haber pasado algo, pero... O sea, jugalo así en bling. Jugarlo en bling. Es un poco corto, ¿no? Es un poco corto, ¿no? Sí, es corto, es corto. Los capítulos son cortos, pero el final se te hace largo. Si no sabes qué se te hace largo. Yo creo que duré como tres horas o cuatro horas tratando de terminar el juego. La verdad que el final fue... Vi los cortes, sí, yo los vi. Tengo que cortar, no voy a poner las 77 mil muertes que me pasaron tratando de matar el cura. Y también porque, o sea, es una casa que, bueno, los que han visto la broma están todo en llama y tú no sabes qué hacer. Y bueno, es una cuestión de que tienes que estar atento a todo, a todo lo que pasa en el juego y lo que te dice la persona o los personajes que están en el mismo. Si no, está frito. Y la cajita esa que, después que tuve la cajita esa que me dieron, bueno, creo que fue la ayuda. Y ahorita comenzaré ya a subir el The Walking Dead, el episodio 4, porque ya va a salir el 5, creo que sale esta semana. ¿Ha salido ya? Por eso no, porque me ha parecido ver gente ya subiendo. Yo lo tengo y salió el miércoles para PlayStation 3 y para PC saldrá la próxima semana o antes. Ah, ah, entonces bueno, como yo tengo en PC, de repente si sale esta semana, la próxima semana lo de una vez lo... Por eso voy a subir, igual que en día, episodio 4. Y bueno, seguí con el de Skyrim y... Y el de Sunred, ¿no? Y el de Sunred, claro, ese juego me gustó. El de Sunred le tienes que meter caña, tío. Ahí tienes horas. Sabemos, eso es un juegazo. Sí, sí, es impresionante. Sí, de verdad que el Rey tiene razón, es impresionante, ese juego me gustó bastante. De verdad que estaba... Ahí ahorita estaba probando, tú sabes que, bueno, es un juego viejo. El de Indigo. Indigo... No me suena. Me suena un poquito. Explica, explica. Que son los de Heavy Rain, ¿sabes, no? Ah, hostia, hostia. Sí, joder. Pero claro, este es uno de los primeros, ¿no? Que es igualito, las decisiones las tomas tú con varios personajes. Y los tuve probando, y a pesar de que es un juego viejo, me dieron ganas de subirlo al canal. O sea, también es corto. Tampoco es que es un juego largo. O sea, que yo subo de todo. Yo no estoy pendiente de que ese juego recién salió. De hecho, hasta no hace mucho subizado. Que eso es un juego del año, bueno. Pero, de verdad que eso me está gustando el juego. De verdad que nunca lo había jugado, a pesar de que es viejo. Pero me está gustando, como lo subo al canal. Y bueno, ya puede hablar otro. South Pole. Macarra no, porque Macarra está en dominio. Macarra está en dominio. Espero que os diga el mapa. Está en dominio. Espera, un segundo. Dominio en... En Overflow. En Overflow. Negativo. Negativo. Y encima dice que no se puede unir. O sea, con dos huevos. Negativo. Estoy en la sala. Vale, ahora subo la foto al Instagram ese. El Twitter, para que lo veáis todos. Muy bueno el Instagram. Yo voy a ojo del Instagram, tío. El trozo de banana en Instagram también. Vale. Green Day, ¿tienes algo nuevo por ahí o no? No, yo sigo con lo mismo. He subido a Black Oaks y ya está. Lo demás hubo igual. Con Resident Evil y con Battlefield 3. Bueno, bueno. ¿Qué más? Alan, ¿tú tienes algo por ahí nuevo o no? No, estoy acá borrando videos y tratando de que los próximos sean mejores y con más edición y que les gusten más. Bueno, bueno, bueno. A ver, pero ¿por qué borras? ¿Qué borras? ¿Vosotros habéis pensado en los videos abiertos? ¿Habéis pensado en hacer un video de edición? O sea, de un montaje de... Yo qué sé, algún efecto en la vida real, no solo gameplay, ¿sabes? Hacer un montaje de... Yo qué sé, mini zombies en la vida real. O algo así. Sí, sí. Lo he pensado, pero... Más rollo... Tú dices rollo corto, ¿no? Sí, parecido. Rollo hacer un corto, ¿no? Sí. Hombre, para eso seguro que valemos, ya te lo digo. Va a hacer el zombie seguro. Seguro. No hay que caracterizarse ni nada. Con los caretos ya hacemos. Hostia. Lo que pasa es que, bueno, ahora yo creo que también todos los juegos se han eclipsado todos con la salida de Black Ops 2. No se podía hablar. No, estamos diciendo que se han eclipsado todos los juegos a raíz de la salida de esta. Y la verdad que, si te fijas, en la gran mayoría de los canales, todo el mundo sube lo mismo. O sea, yo creo que estoy esperando a que salga Far Cry ahora ya a final de semana. Saldrá también el Far Cry 3. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo? El 29 creo que es. El 29, que es el jueves. Es lo que hay que cobrar, tío. Y, bueno, lo que pasa es que vale para desbancar. Y el mercado, y la comida. Tengo que hablar con el director, tío. No come, se compra el juego. Oh, ver, man. El 29 es el lanzamiento. Luego ya está el lanzamiento de Grand Theft Auto V. No sé si lo sabéis. Ya he salido ya. Sí, comentamos algo la semana pasada. Exacto, el 21 del 5 es el lanzamiento ya oficial del juego. Se ha filtrado el mapa, incluso. Sí, sí, hay varios filtrajes ya de... Es que ya tocaba, ¿eh? Porque la verdad que ya un montón de tiempo sin sortar prenda. Y era ahí raro que nos hubiera salido ningún mapa, ni ninguna imágenes, sino las que ellos sacaban. Y la verdad que tiene una pinta espectacular. Se ha hecho comparativa incluso con el 4 a nivel gráfico. Y ahí realmente hay una evolución bastante notable. A ver, ¿qué tal pintas? Pero bueno, queda aún medio año. O sea, estamos hablando que saldrá para mayo, a finales de mayo. O sea, que aún nos quedará unos cuantos meses de espera. Un poquito. Ya ves. Pinta bien entonces, pinta bien el juego. Sí, sí, yo por lo que ha ido saliendo, la verdad que tiene una pinta espectacular. Pinta espectacular. Habrá que ver también, porque se especula que WhatDoc saldrá también para esas fechas. Entonces, cuidado, porque ya vimos que sí que iba en formato PC, lo que estaba ese vídeo de demostración. Iba en un formato PC de alto rendimiento, de dos últimas generaciones. Pero bueno, se dice que se conseguirá, tanto para 360 como para PS3, se conseguirá unos resultados sorprendentes. Entonces, pues bueno, supongo que también tendrán algo que ver a la hora de sacarlo, ¿no? Tendrán una dura pelea a ver que será el sandbox más vendido, ¿no? O el mejor sandbox. GTA V le pasa como al Black Ops o a los Warfare, ¿no? Que se venden solos. A ver otro juego que pinta tiene y, bueno, la demo sorprendió a todo el mundo. La verdad que yo me quedé alucinado. Con ganas de que saliera la nueva tecnología de consola solamente para jugar ese juego. O sea, es espectacular. Eso es otro tema. Eso es otro tema. La Play 4, ¿cómo lo veis? Ah, sí. Bueno, se dice que han bajado el bono, ¿no? El bono basura a Sony. La verdad es que se está hablando mucho esta semana. Hay varias noticias. Bueno, Play 4. A ver, ya no me quiero imaginar. Yo he visto un vídeo de la Play 4 de cómo se abría, o sea, encargaba el juego en tiempo real y eran los gráficos de calidad PC impresionantes. Lo que pasa es que no comentaban que estará por debajo de las 720, es la de Microsoft. Bueno, ni será Play 4 ni será 720. Igual iba a estar un poquito por debajo. Ya estamos, ya estamos. No, 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 no. Yo lo digo, tío. La gente de Xbox tiene que lo complejo. No, no. No, no. También ni sería la que se están hablando. No, 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 no. Si yo iré a por las dos, me da igual. No, no, el problema es el siguiente. La que salga antes, antes me pillaré una o otra. Se especula. Pero sí que comentaban algo. Decían lo que no sé si será cierto o no será cierto. La única diferencia era que se especula que Sony sacará en la Play 4 4 megas de RAM y la Xbox nueva tendría 8 megas. Con lo cual, a la hora de desarrollar juegos, claro, estamos dando doble capacidad de RAM y eso se nota mucho la diferencia. Pero bueno, eso es tan fácil como que le meten una placa de 8 megas. O sea, 8 gigas, perdona. Tenemos a nuestro experto en informática, ¿no? De Hopi, que él también nos puede aportar datos. A ver, en cuanto a consola, yo como no las tengo, pues tampoco me he metido mucho a fondo, pero bueno. Vale, la semana que viene no vienes ya. Vale. Pero ya no me estás cuidando de los gráficos. Tú puedes tener mucha RAM, pero lo que te va a dar los gráficos es que la consola tenga una placa de video buena. O sea, yo me imagino que le han colocado una placa de video integrada porque tú le puedes meter RAM. Pero si no le tienes una buena placa a esas consolas de video no va a funcionar. A mí, por ejemplo, me pasó hace poco. Que tuve que cambiarme ahí la tarjeta gráfica y todo por culpa de eso. Tenía 16 gigas de RAM, pero nada. Con la gráfica no se podía hacer nada. Claro, es que es así. Es que no tanto la RAM que ellos le puedan meter a esas consolas. Yo creo que más que todo es la cuestión gráfica. La tarjeta gráfica que ellos le coloquen a esas consolas. Yo por ahí estoy escuchando que lo de Xbox 2 este, la que va a salir nueva y que supuestamente viene brutal los gráficos. Pero porque le metieron una tarjeta gráfica a la consola, impresionante. Por eso es que viene, como dice McCarran, viene casi con 16 megas de RAM para que puede arrancar bien el juego. Y no se pegue, no se tilde ni nada. O sea, arranque fino. Mira, solo te digo una cosa. Las consolas las van a comprar si salen mis tetas o no. Y ya está. Hostia. Vamos a comercial. ¿Tú los testeas antes de que entran o no? Hay que hacer ruido. Hazle el polígrafo o algo, yo que sé. Hay que hacer un altesala. Un polígrafo o los testeos técnicos, tío. Hay que hacer un casting, hay que hacer un casting. Claro, no sé. Qué grande, qué grande. Oye, habéis estado pensando en la pregunta del oyente, ¿cómo lo llamamos a? ¿El oyente express o cómo lo podríamos decir? Una llamada más. Una llamada ya. ¿Qué le podemos preguntar? ¿Cómo, cómo? El oyente precoz. Eso, el oyente precoz. Bueno, pues vamos a ir pensando en una pregunta y en cualquier momento que veáis, metemos a alguien, le hacemos la pregunta y después lo fulminamos. ¿No? Perfecto, perfecto. Lo veo bien. ¿Sí? Vale. Sí, 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 perfecto. Vale. Una pregunta que os quería hacer yo. A nivel de lanzamientos, cuando lanzan las consolas y demás, la gran mayoría, la verdad, es que cuando salen las nuevas consolas, siempre van acompañadas de pocos lanzamientos de videojuegos. Por ejemplo, ahora sale, saldrá la Wii U, no sé si creo que sale el 30 de noviembre, me parece. No, yo... No, no, pero escucha, escucha. Yo he visto en el canal de, bueno, de un youtuber conocido que ya estaba a la venta, ¿eh? Lo he visto hace una hora o así. Pero en España no, estaba a la venta creo en... Fuera de España. No lo sé, no he llegado a ver el video. Estados Unidos se vendió hace unas semanas o hace... Los USAs. Ahora te lo voy a decir, ahora te lo digo. Claro, creo que en España está el 10 y tantos, el 20 por ahí de diciembre. Me sacaban a por ahí. Bueno, pues la... Sí, es en España, ¿eh? Es en España, ¿eh? Sí, sí. Ya está a la venta, ¿eh? Os puedo decir que DJ Prieto, no sé si lo conocéis. Sí, sí, sí. Ah, sí. Pues acaba de subir un video diciendo que ya está a la venta, ¿eh? Joder, te habrán adelantado. Me sonaba de que este lunes o por ahí también ibas, no sé. Muy probable. Te lo meto en el Centro Game no tienen puesto precio de momento, al menos en la página web. Pero, bueno, supongo que si lo han adelantado, pues lógicamente... ¿El precio era en 300 euros? Bueno, el precio es para como 2,96, con 95, al menos en la página web de Game. Pero, bueno, pone próximamente, pero sabemos que Game tampoco te puede fiar mucho porque te ponen 3 días o 4 días antes te ponen a vender las cosas y no te ponen nada en la web. Pero, bueno, son 300 euros, es la media más o menos de todas las consolas, salen por esos precios más o menos. Sí, pero tiene buena pinta esta consola, a mí me atrae, ¿eh? Yo lo que os quería preguntar y que es lo que venía, por eso he sacado el tema de Wii U, si creéis que es suficiente, por ejemplo, en el catálogo que sacan ahora para el lanzamiento de la Wii U, sacan 23 juegos disponibles. ¿Creéis que es suficiente...? Y entre ellos el Black Ops 2, que lo iban a sacar también. Sí, sí, está incluido Black Ops 2. ¿Creéis que es suficiente para el lanzamiento de una consola? Porque, por ejemplo, se evita también, pasó que en su día cuando hicieron el lanzamiento tampoco había un catálogo muy extenso y tampoco se ha movido el deseado para promocionar esta consola. O sea, ¿creéis que es suficiente en los lanzamientos? Hombre, yo creo que el lanzamiento de la Wii U con 23 juegos son más que suficientes, ¿eh? La Nintendo 3D, si no recuerdo mal, salió con 3 o 4 juegos solo, ¿eh? Sí, sí. Cuando salió, te lo digo porque mis compañeros de trabajo la han comprado, están decepcionadísimos, porque al principio fue un boom y luego, mira lo que ha pasado, y luego han ido sacando juegos, pero no tantos. ¿Y el precio del Wii U? Claro, porque a la que sale tiene que ver si tiene éxito, al menos los juegos que hay en este momento. Entonces, si es ahí, pues las empresas ya irán a desarrollar juegos para Wii U, si cumplen sus requisitos de memoria, de potencia y todo esto, ya está. Los juegos rondan los 45 o 50 euros, los sencillitos, y los otros van sobre los 70, o sea, que más o menos son los mismos precios que puedes tener una PS3 o entre 60. Hablando de precios, según la PS4, los precios dicen que subirán, o sea, no me imagino ya un juego que cueste 10 euros, ¿eh? Sí, porque el formato de discos era un disco especial, o sea, irán con una especie de Blu-ray, pero de más capacidad, y bueno, la excusa barata para poder decir que es más costoso. Eso quedan un par de años de desarrollo, que lo estuve leyendo también, que van a hacer discos de dos teras. O sea, de los discos, dos teras. Dos teras, sí. 50 a 2.000, flipa. Joder, macho. Ya me pierdo con los dedos, con los tegas y con los tigabytes y su prima, tío. A ver, pasas de 50 gigas a 2.000, ahí te cabe... Yo me quedé en el 5.15 y en el 3.5, tío. Ahí es donde me quedé yo. Y ahora cuando pasaron ya al disco duro ya flipaba. Tío, que tengo 2 gigas de disco duro. No jodas, tío. ¿Tienes 2 gigas? Pues eso, lo que os digo, eso. ¿Creéis que, por ejemplo, en este lanzamiento lo veis correcto? 23 juegos en su lanzamiento. Entre ellos está Assassin's, está Black Ops 2, FIFA 13. También hay que pensar que, vale, podemos lanzar 23 juegos, pero ¿qué juegos lanzamos? Ojo, ¿eh? Eso es otro, eso es otro, claro. Ojo, ¿eh? A veces sabéis que hay mucha purria. Yo que mierda te puedo meter a punta pala y solo te pongo 4 juegos puntuales. Yo, por ejemplo, de la lista esta que veo, estoy viendo aquí 23 juegos, me compraría el Assassin's Creed 3, el Black Ops 2, el FIFA 13 y... El Zombie Yuppie. Bueno, y el Mario, está claro que el Mario, porque si te compras la Wii U y no te compras el Super Mario, es, yo que sé, como si eres del Barça y no te compras la camiseta. Vamos. Yo no me gusta el fútbol y no me compras la camiseta. Ya está. Vale. Lo mismo. O si eres del Madrid y no te compras la camiseta del Madrid, por ejemplo. O del Español, por ejemplo. Por ejemplo. Para empezar a sacar una consola yo sí veo bien no sacar tantos juegos, porque, por ejemplo, podrían hacer como hace la Play o como las equipos, sacar juegos, seguir sacando juegos también para la antigua consola, ya que así permites que la gente pruebe la otra o se informe y luego, si le gusta, pues compre la otra. Vale. ¿Y qué sensaciones os da esta consola? ¿Creéis que va a ser una consola que va a tener éxito? ¿Va a ser una consola dedicada a los... bueno, enfocada a los seguidores de Wii? ¿Cómo veis el nuevo sistema este de consola y mando a la vez, en el cual puedes interactuar con el mismo pad, tanto en el juego, puedes jugar directamente en el mismo pad? ¿Qué os parece todo esto? Hombre, a ver, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? A ver, cuando te lo enseña así, dices, oh, qué chulo, y luego cuando tienes tú, pues seguramente te va a dar mil y un problemas, ¿no? Pero el tiempo ya lo dirá. Yo pienso que va a ser como todo. Al principio, como cuando coges una consola nueva o algo de eso, el mando te parecerá muy raro. Pero no te adaptarás, se está mirando a dos pantallas, pero yo creo que con la práctica sí te adaptarás como todo. Yo creo que... Pero es un montón de costumbre. Sí, pero yo creo que Nintendo está enfocada más para los usuarios porádicos, ¿no? O sea, la prueba tenemos que todos los que estamos aquí hablando, que más o menos tenemos unas horas a la semana a jugar, nadie juega en Wii, que yo sepa. Nadie juega en Wii. Yo tengo la Wii, pero... Sí, yo también la tengo, pero bueno, al lado de la tele, la tengo al lado de la tele ahí como... Sí, sí, está ahí. Sí, sí, exacto. Pero bueno, yo creo que es más para, bueno, para el usuario esporádico, ¿no? Que no... Que bueno, que le hace gracia coger el Lunchaku y ponerse a saltar o a jugar al tenis cuando viene un colega o cuando vienen cuatro amigos. Pero que realmente Nintendo siempre da su rollo, o sea... Vamos, que no os veis jugando a Black Ops 2 en la Wii U. Ya, la verdad que no. Quizás el rollete este del mando, este rollo tablet, rollo mando, tiene su encanto. Pero, hostia, ya bastante follón tiene mirando a la pantalla para atinar, como que tienes que estar interactuando con el pad también, ¿no? Mirando a la pantallita del pad, mirando a la pantallita de arriba. Eso también pasaba con PS3 y con Vita, o con la PSP antiguamente, que también en Gran Turismo 5 lo podías hacer y podías interactuar con tu consola, con... Y bueno, era una gracieta, pero una vez que lo habías probado, ya habías visto cómo iba, la gente no lo utiliza. Entonces, no sé hasta qué punto será... Hostia, jugar en ese trasto es grande, ¿eh? No sé si lo habéis visto físicamente vosotros en persona, pero, hostia, es... Es una pantalla, ¿no? Claro, es como coger un iPad de 7 pulgadas, ¿no? El mini iPad se le ha sacado de nuevo, pero vas gordo. Claro, esto ponértelo encima, o sea, debes comprar un apoyabrazos, porque si no te canso ¿Cuánto pesa? ¿Lo sabéis? De pesarlo yo no le he llegado a coger, porque no... Pero, a ver, no te pesa mucho porque es un... Hombre, tú imagínate, ahora que has dicho eso de los Black Ops, eso de los Black Ops, imagínate que tienes que coger el pad, como si fuera una metrallita, ahí de lado, y que, por lo que sea, se te cae el pie... No, no, tú solo ponte ese ejemplo. Ya Jandro se queja de que el mando de 360 pesa un huevo. Psicología. Fíjate cuando coja el de Wii U. Hay una cosa, que no me queda la cosa. ¿Alfonso se ha dormido o no? Sí, sí, no. Está buscando la pregunta express. Está buscando la pregunta express. Bueno, entonces creéis que, bueno, a nivel de aquí, a nivel de europeo, va a ser un lanzamiento, pues, uno más y no creo que tenga demasiado éxito, ¿no? Quizás a lo mejor ahora para Navidad, ¿no? O lo habrán hecho estratégicamente, sacarla ahora para que la gente lo vea. Es una consola que a lo mejor para los niños se atrae bastante, ¿no? Los padres que a lo mejor no sean muy aficionados al tema, pues, bueno, siempre la ven como un reclamo más para niños que no a lo mejor comprar una Play, una 360, ¿no? Que si disparos, que si tal. Aunque aquí también puedes jugar igualmente, ¿no? Pero siempre tienes a Mario, ¿no? Y su familia. Que la verdad es que son atractivos y son divertidos. A ver, para jugar un ratito y pasártelo bien está bien. Y jugar así en familia y demás, la verdad es que están chulos. Pero bueno, como ha salido todo el tema de Kinect y PSMove también. Supongo que esto se ha quedado un poquito más aparte. Así como fue la novedad, ¿no? Que fueron las novedades ellos. De interactuar con el mando y demás. Yo creo que ahora tanto PlayStation como 360, al incorporar el sistema de movimientos, pues, creo que ha quedado un poquito ahí parado, ¿no? O sea, o tapado, mejor dicho. Que no es la novedad ya, vamos. Que como lo incorporan las demás, tampoco es una locura. No, la gente no creo que vaya por eso. Bueno, novedad de la semana a nivel de videojuegos. Nos ha salido el Hitman Absolutions. No sé si habéis visto algo vosotros. ¿Habéis podido...? Yo he visto un trailer, pero no he llegado a jugarlo. El trailer, por lo menos, a mí me ha encantado. ¿Sí? Sí. A lo mejor me lo compro... Vale. Lo piratea. Seguro. Pues no sé, yo la verdad es que no he podido esta semana así seguir un poquito de más. Sé que ha salido. Sé que hay más de un youtuber ya que está subiendo a nivel americano y demás. Y la verdad es lo poquito que así que veo así por encima, la verdad que yo creo que va a ser un juego atractivo. No va a ser el bombazo del año, pero creo que va a ser un juego atractivo y no sé. Me da buenas sensaciones. A ver si podemos indagar un poquito más y a ver si sacamos más información. Yo por ahí escuché que venía también con multijugador y esas cuestiones. Bueno, no sé. Yo nada me he visto trailer y no he visto nada de eso. Pero por ahí están escuchando que sería con multijugador y estas cuestiones. Sí, hablan que el modo historia dicen que más o menos creen que son ver unos 20 capítulos más o menos. O sea, que yo creo que puede ser que sea un juego de 8 o 10 horas como máximo. Pero que en diferentes localizaciones no están siempre en la misma localización. Y lo del modo multijugador, la verdad es que así por encima no tengo mucha, mucha información de ello. Pero bueno, lo poco que he visto gráficamente, que siempre decimos lo mismo, ¿no? Gráficos que tal, jugabilidad que tal. Pero bueno, lo primero que te viene es el gráfico y después la jugabilidad es lo secundario. Que a lo mejor es lo más importante, ¿no? En estos casos. Sí, la verdad es así. Los gráficos se ven muy buenos. O sea, yo vi los trailers, además. No lo he jugado. Pero se ven muy bien, se ven muy bien. Bueno, eh, cuando lo tengas. No lo he visto yo, o sea, que no puedo opinar porque no lo he visto el trailer. Igual. Vale. Yo, si queréis, como ya tenéis claro la pregunta express, ¿a quién metemos? Va, venga. ¿A quién metemos? Yo estoy buscando a ver a qué podemos meter. Espera, ¿sabes a quién voy a meter? Con dos cojones. Espera un segundo. A Wire. Dale una prueba a él. Wire, que has quedado un segundo. A ver si puedo meter. ¿Cómo se añade aquí? Añadir personas. Vamos a añadir personas. No busquéis, ¿eh? No busquéis que igual escoñáis cabrones. Vale, vale. Yo lo busco. No busquéis que no encuentran nada. No lo tenéis. No lo tenéis. Stermidion no. Stermidion no está con nosotros. Unai ha dejado YouTube. Bien. Va a dejarlo aparcado durante un tiempo. No va a dejarlo para siempre. Sí, sí, no lo he dejado. Pero yo por acá. Le mandó un mensaje a mí que no dejaba YouTube y que, bueno, que nos echaba de menos y... Me alegro, tío. Me alegro. Yo te digo, yo creo que nadie... O sea, si tú realmente llevas mucho tiempo en YouTube, nunca acabarás de dejar YouTube del todo. ¿Sabes? Porque el rato que pasas editando vídeos entretene un poco. Mira, mira. Pero también es un poco coñazo. Ese gusanillo, ¿no? De estar ahí... Sí. Sí, pero... ¿Te gustará? Sigue subiendo vídeos. William tenía la pregunta de esto de YouTube. William, venga, haz la pregunta. ¿Qué pregunta? ¿A quién le voy a preguntar quién? ¿Dónde estás? No, no, no. En general. En general. Que me habías comentado antes, me habías dicho el por qué la gente estaba dejando YouTube. O sea, ¿qué le puede motivar a alguien dejar YouTube? O sea, y más cuando tienes bastante sub... O sea, no bastante, pero cuando tienes 300, 400 o 500 y de repente... O sea, ¿qué te puede hacer que... Algo que sea razonable. Porque hay personas que... Bueno, yo por lo menos tengo un amigo que él la ha dejado YouTube como cuatro veces. Ahora abrí otro canal. Y se la pasas en eso. Y yo digo, coño, pero... O sea, ¿qué les cuesta? O sea, ¿qué... O sea, no cuesta nada. Pues seguir con YouTube y pueden hacer lo siguiente. Bueno, voy a suspenderme un mes. No voy a subir vídeos un mes. Voy a descansar. Y vuelvo. Porque siempre, como dice el rey, siempre queda como que el gusanito ahí. Dan ganas de subir vídeos. O eso entretene a uno, chaval. Por lo menos a mí me libera el estrés. Sí, sí. Pero muchas veces... Lo de... Piensan dejarlo simplemente por... Todo el curro que tú llevas. Editando los vídeos, etc. Para luego la poca recompensa. O para que te dé uno dislike. O para que alguien consiga... De manera honrada. Yo pienso... Subir tan rápido. Sí, pero yo pienso... Que lo hacemos porque te gusta, ¿no? Lo haces porque te gusta. Entonces, si tú lo haces porque a ti te gusta, no pienses en lo que vas a recibir luego. Piensa en lo que tú estás haciendo. No, no, no. Lo que vas a recibir, pero... Claro. Es que... Coroba mucho, no sé, mi opinión, de subir un vídeo tan... Un vídeo que te ha costado trabajo y tiempo para que luego llegue y nada más sin verlo. Esa persona o esas ciertas personas le dan no me gusta o no pasan a verlo, por ejemplo. Ya. O sea, ¿cuáles personas están suscritas a tu canal? Digo. No las que no están suscritas, lógicamente. Bueno, eso te lo vas a encontrar en todo, ¿eh? O sea, hagas lo que hagas, a veces trabajas y no te reconoce en tu trabajo, pues bueno, pues eso es lo mismo, ¿no? Sí, es que uno tiene que prepararse para eso. Sí, igual. O sea... Es como la vida misma. Exacto, exacto. Lo importante es que a ti te guste, que te hagan ganas de hacerlo. Todos creo que hemos pasado por zonas o por etapas que nos agobiábamos más o... Lógicamente, los que tenemos una familia de Hunter lo sabe o Mega Millenium, es complicadísimo. O sea, es muy duro. Vienes de currar, tienes niños, tienes pareja y sacar ese ratito para poder bajarte unos gameplays importantes para poder subirlo y tal, conlleva mucho, mucho rato, ¿no? Que te lo tienes que girar de otras cosas, como es el sueño o cosas más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lamentablemente hace gente que suba luego un vídeo y... ¡Eh, eres un matado! ¡Eres muy malo! No sé qué, no sé cuánto. A mí me da igual porque me la suda, ¿no? O sea, yo lo hago para vosotros, para los cuatro miguetes, y con que a vosotros mole y a mí me guste, ya está suficiente, ¿no? Es que al fin y al cabo... De repente, eso puede ser una razón que tú dices... Claro, yo porque, mira, tengo el culo ya pelado y ya se ve como va todo el mundo, ¿no? Pero claro, yo entiendo que vamos con un chavalito que empieza ahora y tal y se enfusca porque... Lo que están pensando es que si no llego a su, si no tengo reproducciones... O sea, tú tienes... Cuando tú comienzas, comienzas así. O sea, no vamos a ver qué pasa. Yo porque tuve la suerte de que subí Skyrim y cuando yo la subí... Y cuando yo la subí, este... El juego estaba recién saliendo al mercado y bueno, empecé, fue más que todo, a atacar lo que eran los bugs. Claro. Hace videos sobre cómo evitar los bugs y esa cuestión y ahí tuve suerte. Pero es que, por lo menos si viene alguien y me dice a mí que venga Omega Millennium, que espero que no pase o que vengas tú, Macarra, que espero que tampoco pase porque, coye, ustedes, de verdad que han sido muy pana. Y hagan un video, coye, mire, por cuestiones, que es mi familia, la cosa se me está complicando, ya no voy a tener tiempo para subir videos, me trasladaron, o sea, tengo que trabajar en otra ciudad. Mil cosas, claro. O sea, eso yo lo utilizo. O sea, yo digo, coño, gana, tiene verdad. Pero vas a hacer un video, ¿por qué no? Porque resulta que mis subs son una porquería porque no ven mis videos. O sea, no puedes hacer eso. Claro, y entiende, William, que entiende que la gente, hay gente que no ve cada día YouTube. Hay gente que a lo mejor, pues, una vez a la semana, pues, se conecta y mira y tal. Claro, no todo el mundo se conecta al día. Yo tengo la suerte porque llevo un móvil encima y me pongo a estar con el móvil y a veces, pues, vas viendo un rato, vas viendo otro rato. Y mucha gente lo hace como para ver por medio de guía. O sea, de repente están comprando un juego. Exacto, exacto. Yo antes de empezar hacía eso. Nada más que usaba YouTube, pues, para mirar a qué un juego estaba bien o mal. Sí, o el tipo que te quedaba atacado. Te quedaba atacado. También, por ejemplo, para los de PC, sin tu tarjeta gráfica no podía contar el juego y demás. También veías videos, a ver. Claro, tutoriales. Sí, sobre todo tutoriales. Claro, eso ayuda. Todos hemos echado mano de tutoriales de YouTube para cualquier cosa. O sea, la más tontería, más simple. Lo primero que haces es buscar en internet y siempre hay algún vídeo que sale explicándote algo de lo que están buscando. Entonces, pues, bueno. Pero que, bueno, yo entiendo que la gente a veces, pues, yo lo que creo que me cansa más es, pues, bueno, es el ritmo de vida, ¿no? Cuando, pues, bueno, pues, hay gente que tiene que estudiar y tal. Pues, hay un momento que dice, hostia, no me puedo pasar yo cinco horas para sacarme un buen gameplay y poderlo subir y editarlo y luego comentarlo con algo de gracia. Claro, cuando ves que necesitas tiempo y no lo tienes, yo también entiendo que, y luego ves que tampoco tienes un seguimiento y la gente te lo reconoce, pues, o sea, fusca, ¿no? Y realmente, pues, hay gente que dice, hostia, pues, ¿para qué coño estoy subiendo yo vídeos y nadie me lo está mirando y estoy perdiendo tiempo de hacer otras cosas que realmente necesito hacerlas, ¿no? Pero, bueno. Son etapas. Yo creo que también son etapas, ¿eh? Sí, no, pero está claro. Pero yo por eso os digo que si a ti te gusta hacer esto, subes, lo haces y hasta que luego tienes el reconocimiento de la gente y demás, lo primero que hay que pensar es que te tiene que gustar a ti. Si a ti te gusta, súbelo arriba y está claro que hay millones de personas y a todo el mundo no le vas a gustar y menos cuando eres pequeño, así también, pues, para llegar al público es difícil o haces algo totalmente innovador que, como hay tanta gente que hace, buscar algo que ya no lo haya hecho alguien, es complicado. Entonces, si haces algo parecido ya te dicen que estás copiando. Y a lo mejor lo que has cogido es la idea de uno, del otro y del otro, ¿no? Que creo que algo se explicó. Coges esto de aquí, coges lo otro, intentas hacer un pupurri de lo que has visto y sacar tu idea. Bueno, coño, pues, hostia, te has fijado en este, en el otro y has hecho algo personal para ti, aunque hayas cogido ideas de otras personas. Te inspiras en otros, claro, es lógico. Claro, pero, pero, no sé, es, es, yo, yo, mi filosofía desde hace tiempo, desde hace unos meses es eso, subo lo que me gusta, lo subo para mí y si luego lo comparto con la gente y llego a la gente, pues, perfecto. Que no, pues, pues, vale, tal día hizo tanto, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo que busca es la satisfacción, la satisfacción de que, bueno, el trabajo y que la gente le guste, te sigue, es, entre comillas, la fama, ¿no? Entre comillas eso es lo que te llena, es así. A mí lo que más me llena es, por ejemplo, que haya subido un vídeo y te diga uno, pues, mira, me ha gustado justo la parte esta, que haces una coña sobre no sé qué y me he reído, cosas de esas, tío. Sí, por ejemplo, claro, no, sí, o a lo mejor que alguien te haga un reclamo, ¿no? De decir, hostia, ¿cuándo vas a subir de esta serie y que la tienes colgada? Hostia, coño, joder, ya, ya, ya te incita a decir, hostia, pues, bueno, voy a grabar un capítulo, tal, aunque sea para una persona que te lo está pidiendo. Sí, para comprender, para... Fanboys, fanboys. Eso es, porque te lo pide uno, no te lo están pidiendo cientos, como a lo mejor a los grandes youtubers, ¿no?, que les dicen, hostia, ¿cuándo vas a subir Black Ops 2?, ¿cuándo tal, cuándo cual?, y a lo mejor se están pidiendo, yo que sé, 10.000 personas, ¿sabes?, le dicen lo mismo cada media hora, pero bueno, que no sé, yo creo que a veces también nos hacemos unas películas de las que no son, que nos pensamos que es pegarle una pata a una piedra y ya tienes 100.000 suscriptores, pero bueno, que yo creo que es el camino erróneo a seguir desde mi bajo punto de vista, el que pensar en eso, o sea... Sí, sobre todo si quieres, lo que quieres es llegar alto, yo creo que, sobre todo lo estamos viendo, si tienes que tener un avance brutal de ir subiendo de suscriptores, pero muy rápido, el que está un año en YouTube y tiene 1.000 suscriptores, 1.500 suscriptores, realmente, siendo objetivos, no llegará muy arriba como aquel que dices, o sea, si es tu objetivo, el objetivo de todos los que estamos aquí es de subir un vídeo y que a la gente le guste, pero si es tu objetivo llegar a ser el mejor, ¿no?, como cualquiera, creo que tienes que subir muy rápido, no sé, no sé si me entendéis por dónde voy, lo que no hay que hacer es estresarse, mucha gente, mucha gente, más que nada porque mucha gente me decía, recibo un montón de mensajes y quiero darle las gracias a todo el mundo porque todavía recibo un montón de mensajes de un montón de suscriptores que la verdad es que es alucinante y que mucha gente me dijo, si no hubiera dejado haber llegado alto, realmente hay que ser objetivos, no, hay que andar más deprisa y que realmente a la gente le llegues y bueno, eso es una varita y le toca unos cantos y ya está. Sí, que te toque el ángeles, el vídeo, yo qué sé, el innovador que tú dices en el momento adecuado y ping, un boom de un vídeo, yo qué sé, algo nuevo o algo raro que haga, que le guste mucho a la gente o algo de eso. Lo que pasa es que estamos viendo, estamos viendo, no sé si estáis dando cuenta, yo llevo ya semana dándome cuenta de que los grandes youtubers o medio grandes youtubers, las reproducciones están bajando y bueno, a vosotros también, a todo el mundo, está bajando a casi todo el mundo las reproducciones, yo estoy viendo canales que tienen bastantes suscriptores que le han bajado a la mitad, no sé si... Sí, 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 pero y luego piensa, piensa, pensar una cosa o hacer, o os hago una pregunta mejor dicho, ¿qué pensáis, que era más fácil antes o más fácil o es más difícil ahora? Yo creo que es más difícil ahora, porque a ver tantísima gente, es más difícil que escojan tu canal, o que tu canal destaque entre tantos grandes. No quiero decir con esto que los que empezaron sean malos, o sea, contrario, ¿eh? Si están donde están es porque se lo merecen realmente, pero bien, piensa un momentito, JP y Rojo empezó en 2006, tardó cuatro años en conseguir mil subs, nosotros, por ejemplo, en menos de un año ya lo tenemos, yo también, en nueve meses llegan los mil subs, ¿no? Pero es eso, es dedicarle mucho, mucho, mucho tiempo. Ya está, por ejemplo, hasta el año que viene, a lo mejor con suerte llegamos a los cinco mil, con suerte. Ya depende de cómo esté la gente y los vídeos que hagamos, la gente que los vea y todo eso. Es cosa del tiempo. Sí, pero el tema de reproducciones, vosotros pensáis una cosa, una reflexión que estaba yo el otro día, ya era tarde, por eso, o sea, que no me hayáis mucho caso. O sea, el tema, yo creo que el tema partner a 50 reproducciones, uff, ha perjudicado. Claro que sí, hombre. Y bueno, ahora a lo mejor hablo, ahora hablo de la, del lado oscuro, ¿no? De YouTube, digamos. Sí, siempre has sido un negocio. Sí, no, ya, pero el tema de canales, te das cuenta, y por eso las reproducciones también han bajado, yo creo, la gente se pasaba por tu canal sin ver el vídeo, te da un like, te da una reproducción, y esos canales, bueno, eso pasa la mayoría de veces, esos canales, esos canales has conseguido partner y ya poco a poco la gente ya, o sea, no es que dejara de ver los vídeos, es que realmente no los veía, pero ya deja de pasar a darte esa reproducción a ese like, ¿sabes? Green Day me entiende perfectamente. Sí, sí. Verdad, es que, verdad que es así, es que, yo se lo digo a él porque él y yo nos parecemos mucho y yo creo que él me entenderá, o sea, todo el mundo tiene partner, ya se piensan que, ¿sabes? Que antes estaba mal, lo de pasar por canales y dar un like y sin ver el vídeo, está mal, si tienes tiempo para verlo, ve, y si no, haz como Alan, que Alan lo que hace es ver más tarde, ver más tarde, ver más tarde, y luego pues se los ve. Y eso lo lleva haciendo desde que lo conozco y, no sé, es una manera o, no sé, yo tengo la suerte de trabajar en un ordenador y minimizo YouTube y lo abro, minimizo y lo abro, y lo minimizo y lo abro, y entonces, pues, pero no sé, la verdad es que hay que pensar eso. Lo que pasa es que ahora mismo todos están como siempre queriendo más, por ejemplo, el otro día veía a un chico que pedía likes, pedía likes. Pero tú, Alan, o sea, no es lo mismo que cuando empecemos, acuérdate. Sí, cuando empezamos ya a todos. Era la alegría de la huerta, o sea, todo el mundo, guau, yo llegaba a casa y guau, se dormía la familia y guau, me sentaba y guau, no sé qué, no sé cuánto esto. Vamos a hacer un dual, ya no se ven duales. O sea, yo, o sea, hacíamos duales, nos juntábamos tres o cuatro para hacer una partida. O sea, en mi canal siempre habían duales, siempre había con gente. Ahora ya no habian duales por ningún sitio. A mí siempre me ha gustado grabar con gente, siempre. Grabar con gente, eso, pero es que ahora no hay nada. Que si... De hecho... Ratu, no sé qué, como Ratu Banana, ¿no? Ratu, qué sé. Ratu Melocotón. Ratu Melocotón. O sea, no sé, no entiendo, ¿no? La gente está alejada una de otra y a la vez se spamean, ¿sabes? O sea, es que es así, ¿sabes? No sé. No sé. La verdad es que... Es como cuando se pasan por tu canal, like, tío, eres genial, no sé qué, no sé cuántos. Pásate por mi canal, por favor. Y eso es como... ¿Por qué me tengo que pasar por tu canal, sabes? No sé, tío. Yo no lo ponga a nadie. Pásate por mi canal. Si alguien entra en mi canal, lo ve. Pues si te gusta, vale. Si no, no lo de esto. Ahora que tú me digas yo, por ejemplo, hostia, Omega, mírate este vídeo que he hecho, tal, a ver qué te parece. Vale, yo me lo miro y te digo si me gusta, si no me gusta, te puedo dar mi opinión. Pero, joder, like, no sé qué, eres un fiero, ¿eh? Un máquina. Pásate por mi canal. Ay, de fresco. Hostia, coño, tío. Déjame, tranquilo. Oye, lo veré muy bien. Claro, hay mucha gente que pasa por el canal de uno y no de los vídeos, o sea, y lo que hacen es... Hola, ¿qué tal? Lai, bien. Se engañan en yo mismo. A mí me ha pasado mucho, sí. A ti te viene bien. A ti te viene bien, pero a él se engaña al mismo, porque, bueno, no sé, te está diciendo una mentira, pero, bueno, que da igual, que tampoco es importante, ¿no? Realmente. Yo no le paro, porque fíjate tú ya, las reproducciones, o sea, las reproducciones de mi canal de repente no son el vídeo, el juego que estoy subiendo al momento, sino por lo menos los juegos que subí anteriormente. Hay juegos, hay uno que se llama Comando, no sé si te acuerdan de ese, Comando 3. Oh, sí, joder. Yo pensé que ese juego no iba a tener reproducciones, y ahorita lo vi y tiene 400 y pico de reproducción. O sea, que tú dices, ver, imagínate. Y cuando yo lo subí nada más llegaba a 10 reproducciones, o sea, que yo creo que la gente lo hace más que todo es por, o sea, cuando van a, están haciendo un juego y de repente necesitan ver, pues, de dónde se quedaron estancados y esas cuestiones. Por eso es que yo hago guía, y eso, bueno, no sé. Pero era lo que yo le estaba diciendo, o sea, uno tiene que tener paciencia en este mundo de YouTube, uno tiene que tener paciencia, uno tiene que hacer porque a uno le gusta. O sea, yo sé que el hobby de uno no es... Eso es lo importante, ahora has dado la clave. O sea, lo que tú estás haciendo es que te guste. Y tú te das cuenta, precisamente, en un vídeo, si tú ves que esa persona está subiendo el vídeo por subir o está verdaderamente disfrutando. Por ejemplo, tu ejemplo de las guías y demás, yo te veo, como estás narrando, estás haciendo la guía y tú estás disfrutando lo que estás diciendo. Y ahora tienes que hacer esto, bueno, ahora voy a buscar, voy a hacer las plumas, ahora voy a recoger no sé qué, ya vuelvo a entrar con vosotros y ahora os explico tal. Tú estás disfrutando con lo que estás haciendo. Sí, sí. Por ejemplo, Macarra ahora con el Black Ops 2, tío, yo, para mí que se hace una gallarda cada vez que estás subiendo un gameplay. A ver si me... No, no. Es verdad. Y a lo mejor lo ves comentar otro vídeo, sí, le gusta, porque está claro que a todos nos gustan los videojuegos, si toques lo que toques, te gustará porque eres amante del videojuego, pero tú notas el feeling que tienes con un juego si te gusta más o menos. Y yo eso lo noto en la gente. Yo, por ejemplo, yo te digo, Macarra lo veo, si no se ha cascado uno, se ha metido, vamos, se ha cascado tres, pero fijo. Porque lo ves, porque lo ves que lo hice con ímpetu y te está explicando el por qué y el cómo, el cuándo y el dónde, ¿no? A veces no tiene ni puta idea de lo que está diciendo, pero bueno, está bien. Pero queda confusente. Entonces, hostia, yo pienso que el subir por subir, sí, es una manera también de llegar a la gente, está claro. Pero a lo mejor, a mí, por ejemplo, han habido vídeos que gente que me lo ha dicho de series, quizás a lo mejor, por eso también he intentado cambiar mi forma de comentar los gameplays y me lo han dicho, hostia, sí, me gusta, pero tío, dale un poquito más de énfasis, yo que sé, emocionate más, yo que sé. Sí. Sí, eso es fácil. Pero según el momento cuesta, cuesta poner. No, oye, yo entiendo que también es a base de hacer vídeos, se te quita esa pequeña vergüenza, ¿no? Que te da a veces de hablar. Sí, tú coge a Willyrex el primer vídeo que hizo, o a Consumer, o a Alexby, a quien sea, y flipas. Cógete el tuyo. Sí, o el mío. No hace falta, coge el tuyo, cualquiera de los otros. El primer vídeo, el primer vídeo mío fue patético. Hablaba como un robo. Y el mío, madre mía. Anda que se ve el mío. Hombre, el mío lo subí como te pito. Y luego, sobre las chicas gamer, ¿qué opináis? Porque, a ver, yo, por ejemplo, chicas gamer, que he visto, hay dos tipos, por ejemplo, así, pues... ¿Qué pasa, llamar a tu amigo también otra vez? No, 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 no. A ver, ¿qué opinas? Las que, por ejemplo, juegan bien, ¿no? Que juegan de vez en cuando y tal. Y luego están otras que ahí son las que buscan a chicos que le guste la tía en sí en el juego. Por ejemplo, ¡Hola! ¡Ay, tanto! ¡Me están matando! ¡Ay, cómo tan parable! Está fatal, ¿no? No la besas más, tío. ¡Qué asustado más. Nos bajan bien viajando. Así puede estar más patado, ¿eh? Chicas que van a ir asustando a los youtubers, ¿no? Y así, no sé, no sé... Al Maca, al Maca, al Maca le pasa, al Maca le pasa. O sea, a las tías, pues no, tiene la debilidad esa, ¿no? Que sale con el sombrero y, bueno, la emociona, ¿no? Es lo que tengo, tío. Es el chapil. Es el chapil, ¿no? Tocando el tambor, ¿no? Que se le da bien. ¿Habéis visto el especial? Genial, genial. ¿Habéis visto? ¿Os acordáis de la chica esa que era actriz porno que ahora se dedicaba a subir gameplays? ¿La habéis vuelto a ver? No, pero pasa al canal, pasa al canal. Sí, cojones. Pero no de los gameplays, sino de los vídeos. Sí te acuerdas, sí te acuerdas. Se hizo un buen asado en su momento y, claro, ahora ya no... Yo no he vuelto a hablar de quién es esa, tío. Ni creo que era. A ver. ¿Cuál era el chat de Skype, anda? Bueno, vamos a la descripción, vamos a ver luego... Venga, venga, tengo un chico para la llamada, ¿eh? Para la llamada. Bueno, quiero preguntar. Hay que hacerle una pregunta. Es IcoBTV, ¿vale? Que, bueno, es un youtuber que, bueno, hace unos pedazos de gameplays, sobre todo porque no comenta el juego, hace reflexiones en cada vídeo. Sí. Y canta G-Hope, o sea, que también a lo mejor nos canta algo. La verdad es que ha salido en mi canal con algunas canciones. Así que, cuando queráis, lo meto y le hacéis la pregunta. No sé qué pregunta que queréis hacer. Alfonso, Alfonso la estaba meditando todo el programa porque no ha dicho nada, con lo cual, ¿qué le vamos a preguntar, Alfonso? Vamos a hacer una pregunta cada semana, así que, ¿con cuál empezamos, Alfonso? Alfonso. Pues ahora es cuando estoy pensando esa pregunta, que tenía que haber pensado la hora que llevamos del programa en cinco segundos. Cabrón. Bueno, pues, pasa palabra, Alan, Alan, te toca. Alan. Sí. Alan, marciéstate. Ay, el barrón. Bueno, ¿qué? Madre mía, tío. Venga, metelos igual, macho. Qué poquenito, tío. Me cago en diez. Madre mía, tío. Me cago en diez. Tenemos que tener la pregunta. Bueno, Omega va a hacer la pregunta. Voy a meter a... Vale, Omega, todo tuyo. Vale. Vale. Pregunta perco... Llamada caliente. Línea caliente, dígame. ¿Quieren una corrida expresa o lenta? Pero que le pregunte la chica, que le pregunte la chica. Déjale que pregunte la chica. Ey. Buenas, buenas, buenas ¿Qué pasa, gente? ¿Todo bien? ¿Qué? Dime Arriba o abajo, venga, rápido, corre Abajo, abajo, abajo Que te domine o dominas Que domine Joder Adentro o afuera En la boca Vale, dale, dale con la pregunta De los gamers ¿Ya nada? ¿Ya está? ¿Adentro o afuera? ¿Cómo ha quedado? ¿Que no lo he visto? Ahí no lo he oído Afuera he dicho, ¿no? Ah, vale Bueno, pues esa ha sido la pregunta express del día Hay que mejorar esto Bueno, hay que mejorar Hay que mejorar, ¿qué pasa, Kobe? Hay que mejorar, pero bien Bueno, que estábamos pensando la pregunta Y al final ha sido un poco lío, ¿sabes? Lo que queremos todos es que nos cantes Es lo que queremos Habéis hecho un complot aquí Habéis hecho un complot Eso es lo que ven Es que nada, que contigo vamos a despedir el programa O sea que es el momento de prime time del programa Vamos Ya puedo dejarlo Todo el mundo lo escucha hasta el final Todo el mundo lo escucha hasta el final siempre El que, por cierto Acordaros Alfonso ¿Dónde pueden escuchar el programa también? En vivo Bien Has ganado la asistencia al siguiente programa Eso Intentaremos para el que viene a hacerlo en vivo En algún sitio A ver si que comenten también en directo los que estén ¿No? Así lo hacemos Perfecto 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 Eso ya con tiempo lo hablamos esta semana Y lo hacemos, ¿vale? Para el que viene Perfecto Perfecto ¿Nos va a cantar o no nos va a cantar? Yo creo que sí Sí, yo creo que nos despedimos Nos despedimos todos Y que, bueno Que seguro que tiene Tiene algo preparado por ahí Buenas noches Nos despedimos y que termine cantando ¿No? Yo creo que eso es lo mejor Bueno, pues como ha dicho Jandro Nos vamos a despedir Nos vemos la semana que viene Programa número 8 ya de Chocolate Banal a Bum Bum La primera temporada con más invitados Más preguntas express Más curradas Eso sí que está claro Porque les voy a dejar de ver esta semana Esta colla de vagos Que no hacen nada Uno que juega El otro que no habla Y lo dejamos así Y os dejamos con Con, con Que no me acuerdo De ICOPE Por favor Full time A ver, a ver Es que solo vais a escuchar mi voz Porque la base y todo esto No Igual, ¿no? Todo bien Todo bien Voy a quedar aquí muy flipado Pero bueno Estoy medio sobado encima Y son unos cabrones Dos más, son las 12 Bueno, tranquilo, venga No soy nervioso, ¿no? Cuenta que te escucha mucha gente Sí Muy flipas A ver De aquí salió Bisbal Cojo el micrófono Con las ideas claras Un par de cojones Y unas ganas Que no se comparan Pocos entienden De lo que estoy hablando Copias de copias No me siento identificado En un país que controla Y estafa al pobre Mientras raperos quieren Su premio Nobel Por salir en videoclip Sin camiseta Fargando de coche Y de lo mucho Que les cuesta No No sabéis de lo que habláis La juventud no es eterna Por mucho que os divirtáis Gente de mi generación Manipulada Por la caja tonta Y la estupidez De sus programas Condicionados Por un estereotipo Gente que en su puta vida Ha leído un libro Hay algo más en este mundo Que Gandhi y Ashore Hay gente que por un futuro Decente luchó Como Luther King Engels Lenin Gandhi O Karl Extrayando al mundo Ideales Y nuevas esperanzas Instruiros mejor O atendiendo en clase Bueno, aún podéis echarle la culpa a Rajoy Por utilizar el populismo como medio Esta juventud es el futuro Lo veo muy negro Pero no es su culpa O al menos eso parece Que quede claro que os habla alguien Del 97 No se dan cuenta de lo mucho que les falta Niños de papá Fardando de ropa cara La ignorancia es la mayor felicidad Lo sabes O sabe el chaval menos popular De toda su clase No me creo superior Solo veo la situación Y la describo para que entres en acción La cultura os aborrece Está más que claro Papá lo paga todo Y mañana lo hará el paro Muy bueno Toma Ya Puto máquina Vamos Vamos Que final Que final Oye Mira Te voy a hacer una propuesta A ver A ver Para la semana que viene Participas con nosotros En el programa íntegro No quieras y, pero bueno, Alfonso no porque Alfonso está el gatito me pone palote tío pero, pero pero, pero nos tienes que hacer la intro del programa venga, guay ¿vale? pues eso, pues te emplazamos a la semana que viene, empezaremos con tu intro el programa y nada, felicitarte tío porque macho, eres un maquina de verdad me lo he escrito ahora esto porque joder, joder yo ya el rey me ha dicho te vas a cantar algo y digo yo, me van a obligar igual, así que bueno es una bellísima persona, yo lo conozco en persona y de verdad que chapo tío, de verdad, que es un chaval es un chaval chapo pues nada, pues lo dejamos aquí entonces dejamos la solicitud hecha ya a a Kobe para la semana que viene y a ver si esta de de vagos, como os he dicho antes se traen algo algo que traen algo por favor señores, trabajen durante la semana coño, cojan un tema elaborenlo por favor vale algo haremos dale y gracias se la acabó Macarra está jugando Macarra está jugando claro, no pregunto si no fuera pues no está en sala previa está en sala previa tengo no, tengo tengo niños están previa tío, está con fiebre está cogiendo el respaldo está cogiendo el respaldo doble oído pues nada chicos gracias a todos por estar otra vez aquí en Chocote Banana es un placer os quiero mucho quiero un hijo de todos vosotros pero no lo voy a mantener yo lo mantenéis vosotros y nos vemos bienvenido gracias por estar con nosotros hoy también cuando quieras ya sabes puedes unirte con nosotros de nuevo y nada chicos nos vemos la semana que viene hasta luego hasta luego adiós